Daniel Jiménez Retirado de la actividad, ¿no? Del arbitraje sí, hace varios años La verdad que... ¿Y de la colimba, del regimiento, del ejército? Del ejército también Estuve 35 años en el ejército Me retiré como suboficial mayor Y en el arbitraje estuve 20 años Y me retiré como árbitro internacional Bueno, ahí está Y ahora viene la pregunta para Daniel Jiménez 20 años como árbitro internacional Lo vimos en partidos importantes En Copa, en Libertadores En los campeonatos Más importantes del mundo ¿Te quisieron coimear alguna vez? ¿Se compra un árbitro o se coimean a los árbitros, Daniel? Sí O sea, a ver El tema de la corrupción En el fútbol y fundamentalmente En el arbitraje, no es una excepción Este, de Donde estamos viviendo Acá la corrupción Está a la orden del día En lo político, en lo policial En lo que se te ocurra Y en el fútbol específicamente Es lógico que haya corrupción Este, pero esto viene de muchos años Este, a veces uno ni se entera Cuando te compran o cuando te venden ¿Cómo que? Te compraron y no te enteraste, por ejemplo ¿Cómo es la técnica? ¿Cómo se encuentra un árbitro? Vos llegás a una cancha Viene una persona Te saluda Te abraza Este, hola Daniel Bienvenido al club Y qué sé yo Y ese tipo Este, está siendo observado Por un dirigente En determinado lugar La señal La señal era el abrazo Que él te iba a dar Que es amigo tuyo De toda la vida Vos ni lo conocés Vos, por una cuestión protocolar Se acerca una persona Y lo saludás Este, porque Todo el mundo te conoce O suponés que te conocen Entonces Y por una cuestión de respeto también Saludás a la otra persona Y esa persona es la que te está vendiendo O te está comprando Esa persona le dijo a un funcionario A un dirigente de un club Que va a llegar y te va a abrazar Y es la señal de que vos aceptaste el trato Exactamente Exactamente Este, también ocurre con los jugadores Este, que en determinados partidos También seguramente se los compran Y hay determinadas señales En donde hacen de que sí Evidentemente esa era la señal Y por ahí Él tenía un tic De levantarse la media En determinado momento Antes de ejecutar un tiro libre Siempre se levantaba la media derecha Y el tipo dice Mirá, se va a levantar la media derecha Y fíjate que barra el penal Y de casualidad erró el penal Este, en fin ¿Y qué pasa si supuestamente el tipo Te compró a vos Y bueno, y el partido no salió favorable Al que puso la plata No pudo hacer nada Van de parte tuya otra vez Y teóricamente devuelven el dinero Y dice, mirá No pudo hacer nada Lamentablemente no se presentó A ninguna oportunidad A ninguna ocasión Este, tu equipo no avanzó Nadie se tiró en el área Entonces, como perdieron Devuelven el dinero Y él sigue normalmente Naturalmente, naturalmente Pero pasa en todos los ámbitos En la política Estos kamikazes que hay Que se entrenan y se preparan Para corromper Es decir que a vos nunca te ofrecieron Directamente dinero, jamás Yo me di cuenta Yo me di cuenta En un partido De que me habían vendido O me habían comprado Que fue en el partido San Martín de San Juan Huracán Donde un tipo viene Al vestuario El de Relaciones Públicas De San Martín de San Juan Y me dice Daniel, esta camiseta Es para Pepe De Santa Fe Que bueno Me dijo que va a pasar Por el hotel Que ya está todo Entonces yo lo sujeté Al tipo y le digo No, no, no Espere un poquito Estaban los dos árbitros Asistentes El cuarto árbitro Los de seguridad Y lo hice llamar Al presidente De San Martín de San Juan Vino el presidente Vino con el hijito Que habría tenido Ocho, nueve años Y le digo Mire, presidente Ustedes pueden ganar Pueden empatar O pueden perder Yo no tengo Absolutamente nada que ver Con el negocio Que pudo haber hecho Este sujeto Ah Si, si Y después se lo dije A Marconi Y después lo manifesté En AFA Pero Habíamos Algunos árbitros Que éramos Piedra en los zapatos En AFA Caso Castrilli Caso Horacio Elizondo Que no entrábamos En el sistema Corrupto Que era AFA Y que uno Cuando está en plenative Aunque no quieras creer No te das cuenta La vorágine De los viajes Yo terminaba Mi partido El domingo A la noche Acá en Argentina Y el martes Estaba en Colombia O estaba en México Y el viernes Llegaba Y ya Tenía que viajar A Rosario Porque tenía El partido De Newell Con Boca O a Córdoba En fin No paraba Gracias Dani Muy amable Hasta el próximo encuentro Ok José Un fuerte abrazo Un fuerte abrazo Un fuerte abrazo Un fuerte abrazo